¡Hola de nuevo! Bienvenidos a otro capítulo de la guía de Pokémon Blanco y Negro 2. Nos habíamos quedado que estábamos entrando en esta ruta. Esa recepcionista nos ha parado, nos ha dado algo. Y aquí está la viejuna de nuevo que en esta ocasión nos enseñará a capturar Pokémon. Claro, como no sabíamos, pues claro, nos ha dado a enseñar. Somos retrasados mentales y no lo sabemos. Sale este Lila, que no me sé los nombres de esta generación, pero he mentido que... Es que solo he jugado competitivamente, claro. ¿Lieppard? ¿O esa era la evolución? Bueno, es igual. Bueno, nosotros estamos usando Lilibub y, bueno, con un placaje ya le he debilitado suficiente. Y me gustaría ver... O sea, yo querría que no lo capturase, a ver qué pasaría. Pero, claro, este es como una especie de vídeo y está programado para que lo capture. A la viejuna esta, pues, nos habla y se va. Y por fin nos deja solos para ir haciendo nuestra aventura por esta especie de prado. Sale un Pokémon. Está un poco acelerado, porque me parece que se oye la música más rápido. Sí, está acelerado. Yo cuando lo grabo va súper lento, pero aquí va el doble de rápido. Pero, claro... Es que si lo pusiese a su velocidad normal, cada vídeo duraría muchísimo más. Bueno, prefiero que vaya rápido, que lo he sudado, ¿eh? Esto de ir lento, creo que me lo he ganado. Bueno, aquí tenemos a Oshawott, que he prendido pistola a agua. Y lo cambio para que sea su ataque principal, ya que hace daño por esta. Aquí ganamos una poción, que siempre va bien. Y vamos a continuar. ¡Oh! Bueno, aquí está el alto mando. Aunque me parece que en este juego ya no lo es, pero bueno. Al menos de blanco y negro, este era el alto mando. El último, el líder, el campeón de la liga, claro. Bueno, aquí hemos llegado a un nuevo pueblo. No ha sido un desafío llegar hasta aquí, la verdad. No ha sido muy difícil. Lo primero de todo, curar los Pokémon, porque... Además de curarlos, porque... Bueno, el Pokémon en este caso. Aparte de curar, nos sirve como un punto de control. Y si perdemos, volveremos automáticamente aquí. Vemos que el sol nos ha reflejado. Y me ha hecho gracia cuando hemos salido. Y aquí hay como una especie de iglesia. Ah, aquí hay un solar, que no hay nada. Aquí hay una especie de iglesia, que... Bueno, me he quedado... Aquí me he quedado mirándola. Es que yo me estoy pasando el juego ahora, eh. Quiero decir. O sea, esto es la primera vez que no vas. Me lo paso mientras jugaba. Aquí hay una especie de campo de fútbol en miniatura. Eh, no sé lo que es, la verdad. Y, bueno, ahora iremos a ver qué es. Aunque me parece que no te deja entrar exacto. No te deja entrar. Eh, bueno, en realidad ya sé lo que da el vídeo, pero no quiero estropear la sorpresa. Y, en realidad, mientras jugaba también estaba explorando. Porque, caray, no me he pasado nunca el juego. Eh, aquí tenemos... Bueno, en blanco tampoco me lo había pasado, pero bueno, solo eran entrenadores. Eh, aquí vemos primer combate contra un entrenador salvaje. Para así decirlo. Patrat. Un Pokémon que odio. Bueno, sacamos a Oshawot. What again? Para hacerle bastante daño por stab. Él hace placaje. Que también lo hace por stab. Y terminamos con Patrat. Patrat es historia. Y, bueno, que se convierte directamente en puntos de esfuerzo. Vamos a continuar. No, por aquí no. Y... A luchar contra esta entrenadora. Eh, entrenatriz. Como emperatriz entrenatriz. Aquí vemos que también tiene un Pokémon. En este caso es... Bueno, la primera... Es que no sé. Liapar me parece que era la evolución. Bueno, diría que es de tipo siniestro. Bueno, para la próxima vez me miraré los nombres. Eh... Pistola a agua. Terminamos con... Este. Yo os digo, no sé los nombres. Y cuando hice la vida de blanco y negro, cada capítulo me miraba los nombres. Pero aquí, claro. La costumbre. La vida... Este, claro. Yo no lo decía, claro. Cuando hice las otras ideas yo me conocía los... Los nombres. Bueno, aquí hay un tercer entrenador. Un joven. Con patrat, otra vez. Nivel 4. Otra vez. Pistola a agua. Placaje. Bueno. Ha sido un combate... Exactamente igual que con el otro patrat. El mismo nivel. Los mismos ataques. No leo la gracia. Porque ha sido igual. Aquí este montañero no nos deja entrar. Yo pensaba que era por ahí. Pero bueno, ya vemos. Que no. Y no sé qué ha dicho. Ahí hay una pokeball. Que de verdad no sé cómo se excede. Pero bueno. Algún día lo sabremos. O no. Aquí hay un espeje de granja. Que me ha gustado. Porque esto le da un detalle... Ah. El rival. Le da como un detalle muy rural. Me ha gustado la verdad. Ah. El volumen es... Ya le decía yo que el volumen estaba fuerte. Voy a bajarlo. Eh... Bueno. Ah... Eh... Esto lo podría haber bajado después. Ahora que lo pienso. Bueno. Es que estaba escuchando fuerte. Quizá lo escucháis. Bueno. Da igual. Sniby. El hecho malicioso. Para bajar la defensa. Eh... Otra vez. Eh... Haré placaje. Como la primera vez. Nos quedan cuatro puntos de vida. Así que... Es un buen momento. Para usar la... Una de las dos pociones que hemos encontrado. Porque si no. Nos iremos directamente al centro Pokémon. Y no es plan. No, claro. De haber salido que me decía malicioso. No... No lo habría usado. Por lo que no. Esto... Nunca se sabe. Eh... Placaje. Y terminamos con... Sniby. Ah... Ya está. Hemos ganado el rival. Un rival que... Bueno. Antes tenía un Sniby al nivel 5. Ahora tiene un Sniby al nivel 8. Voy a decir en dos vídeos. Hemos luchado ya dos veces contra el rival. Con el mismo Pokémon. Espero que para la próxima vez capture un Pokémon mejor. Aquí vienen unos excursionistas. Supongo que son excursionistas. Que nos dan una poción. Mira la poción que hemos gastado antes. Y... Esta... Madre... Eh... Madre... Con un hijo. Le diríamos madre soltera. Eh... Madre divorciada. Mejor. Que queda mejor. La madre divorciada tiene un... Esos... Perracos. Que me parece que se llama Harderia en japonés. Pero coño. No, no me acuerdo. O sea, en castellano. Yo os digo. Me he aprendido muy pocos nombres. Aquí hay un Marib. Marib. ¡Bee! ¡Bee! El rival. Luchamos otra vez contra el rival. No. No luchamos. Pues me lo pensé en ese momento. Aquí sí. Hay un entrenador. Un entrenador aquí por el bosque. Es un... Un limpiador. Con la fregona. Muy bien, eh. Para fregar la hierba. Va muy bien, sobre todo, eh. Muy inteligentes, eh. Los que lo han contratado. Aquí tenemos un Lillibup. Que luchará... ¡Ah! ¡Jort Terrier! Era la evolución. Ya me acuerdo. ¡Jort Terrier! Eh... Pistola agua. O Jort... No, Jort Terrier sí. Eh... Pistola agua. Ahora placaje para no gastar PP. Es la pistola agua. Y terminamos con Lillibup. O Lillipup. ¿Cómo se llame? Subimos al nivel 10. Me parece que evolucionaba al nivel 16. Eh... Marip. Eh... Como vemos, en este juego sale Pokémon de generaciones antiguas. Eh... Me parece que en esta hierba aparece Riolu. Entre otros. En la de abajo encontré... Es que... Bueno. Aquí ya he jugado. O sea... Yo en la DS ya jugué hasta aquí para probar. Pero después de aquí ya no jugué. Eh... El Riolus... Eh... Nos vemos. ¡Suscríbete!